A pocos días de la celebración de la Hammond Cup, la pasada semana se presentó en el Hotel Fidalgo de Calamocha el sexto campus Javi Martínez. Este campus, enfocado al deporte y la convivencia entre escolares de 7 a 17 años, se podrá celebrar en tres turnos durante el verano en la localidad de Aquegui, Navarra. Varios chicos de la zona estuvieron por ahí el año pasado y hemos colaborado todos los años con la Hammond Cup. Y bueno, pues este año hemos decidido, bajo petición de la gente de aquí, pues bueno, pues acercarnos aquí a exponer un poco lo que va a ser esta edición. Y además, pues bueno, pues para resolver dudas y cualquier tipo de consulta que puedan tener, pues venir aquí, que además, pues bueno, siempre es una buena visita. Martínez, pues tiene un proyecto social a nivel nacional e internacional. En este caso, pues lo que quiere es, pues un poco promover su pueblo natal, que es Ayegui, allí en Navarra. Y luego, pues aparte, pues lo que quiere es acercar a los niños, pues tener una experiencia diferente en la que, pues niños de muchos sitios, de fuera de España y de fuera de España, pues puedan convivir durante unos días allí. Y además, pues bueno, pues practicar fútbol, hacer otras actividades y bueno, pasárselo bien y al final, pues son unos días de convivencia muy bonitos. En él, varios niños de nuestra localidad y comarca disfrutaron de los valores como la deportividad, superación y la solidaridad. Además de estar en un entorno único junto a la naturaleza. Si quieres más información, puedes visitar la web www.campushavymartinez.com